Avión llegó a Salta sin tren de aterrizaje. Viajaban nueve personas. El destino de la aeronave era Catamarca. Y las imágenes son impactantes. Y así es, Fede, vas a ver cómo el avión termina aterrizando con la pancita, vendría a ser, ¿no? Iban nueve personas. Por suerte, ninguno resultó herido. El piloto avisó que había sido feliz el aterrizaje, que había salido bien. Se trata, mirá, quiero leer el nombre de la aeronave. Beach Craft King Air 200, que llegó a Salta y sorprendió por ese aterrizaje forzoso. Porque no le andaba el tren delantero de aterrizaje. Quiere decir que las dos rueditas que tienen que salir para que aterrice bien no funcionaban. Entonces tuvieron que dar alerta, no pudieron llegar a destino y terminaron ahí, en Salta. El avión venía de Jujuy, así que había hecho pocos kilómetros en el aire cuando decidieron ir a tierra para tener este aterrizaje forzoso. Por suerte, las nueve personas que, repito, trabajan en la minera, por si van para Catamarca, están bien. Resultaron ilesos, no tuvieron ningún tipo de golpes ni nada. Así que, nada, una buena noticia dentro de toda esta tragedia. Y podemos hablar que el piloto es un gran, gran... El protocolo que se lleva adelante. Claro. Manten atención cuando... Porque avisó desde antes si estaban los bomberos. Claro, hay una conexión continua con lo que es la torre de control. Y ya llevan adelante el acompañamiento de esta situación. Fijate que los equipos son los camiones hidrantes, los que están trabajando directamente en el lugar. Debe haber algún principio de incendio, seguramente por este aterrizaje de emergencia que llevó adelante el piloto. Vean esto, ¿se puede escuchar con audio? Presten atención. La alarma, porque eso lo vi. Van a ver que en el momento de que va a apoyar la panza, en el último segundo, le cambia el viento y le tuerce el avión. O sea, en el peor momento van a ver cómo se tuerce. Y lo tira igual. No, no, es impresionante lo que hace este tipo. Y la verdad que da pánico un poco, pero bueno, los pilotos... Ahí va, se pone de costado. La pericia del piloto, ¿no? No, 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 impresionante. Y los tira igual. Porque a veces, muchas veces, cuando corren diferentes vientos, por ejemplo, hay un frente de viento caliente por sobre la pista, el avión tiende a ir para arriba y por eso a veces abortan el aterrizaje. Y él lo tiró igual. No, no, un genio. Y aparte, los preparados que están ante estas situaciones de emergencia extremas con la vida de todos los pasajeros, de las personas, de ellos propiamente, claro. Pero lo primero que hacen es llevar adelante el resguardo de los pasajeros, la tranquilidad, incluso sabiendo que situaciones como estas pueden ser tan extremas que a ellos mismos puede llegar a costarles la vida. Eso lo practican muchísimo en los simuladores. Es impresionante. Por eso tienen esta templanza para poder aterrizar de esta manera. Bueno, por supuesto que en los simuladores es donde practican las peores... Pero los simuladores son simuladores. Claro, bueno. Más allá de que llevan adelante una práctica continua, digo, ¿no? ¿Qué templanza tenés que tener en el momento exacto en donde eso, lamentablemente, seguramente a algunos nunca les ocurrió, pero a otros sí? Entonces tenés que llevar adelante un control y una tranquilidad para que esas maniobras que estás llevando adelante produzcan los resultados que vos estás intentando llevar adelante. Sí, me decís que la cámara muestra para adelante porque quiero ver a los pasajeros de estar en un ataque de pánico pobreza ahí atrás. Claro, pero él les va a haber transmitido la tranquilidad suficiente como para decir esto se puede hacer, esto se puede realizar, lo voy a aterrizar. Y previo a todo esto debe haber estado todo lo que es la pérdida de combustible. Porque tiene que haber aterrizado casi sin nafta para... Lo tenés que soltar en el aire, claro. Claro, para que si hay alguna chispa o algo no explote todo por el aire. El aire, exacto. Bueno, aquella película donde lo tiraron el agua en Nueva York. Sí, en el río Hudson. En el río Hudson. La película con Tom Hanks. Con Tom Hanks. Después le hace juicio. Es un caso real de 2009, me parece, que claro, hubo un aterrizaje de emergencia, que aterrizó perfectamente sobre el río. ¿Y los policías a juicio? Claro, en esos casos, como bien decís, suelen tirar todo el combustible, dar vueltas. Igual de todos modos. Más o menos cerca del aeropuerto antes de aterrizar para que no haya riesgo. Lo que vemos de los bomberos que se acercan es mojan todo y tiran todo ese producto para que no prenda fuego pese a que habían evacuado todo el combustible. Gracias, Saúl. S sledo. ¿Qué es eso? ¡Gracias!